Si miro una muchacha de ser de bonita Y más si su figura está muy delgadita Si miro una muchacha que ser de bonita Y más si su figura está muy delgadita Mi corazón arranca y luego se detiene Cuando miro sus piernas que mucho me entretienen Mi corazón arranca y luego se detiene Cuando miro sus piernas que mucho me entretienen En la fiesta de Pepe estaba yo tranquilo En eso llegó Marta con su blusita dilo En la fiesta de Pepe estaba yo tranquilo En eso llegó Marta con su blusita dilo Las notas en mi pecho empiezan a sonar, los ojos se me salen y me pongo a temblar Las notas en mi pecho empiezan a sonar, los ojos se me salen y me pongo a temblar Corazón, 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 mi corazón hace pum pum, pum pum, pum pum Mi corazón hace pum pum, pum pum, pum pum, mi corazón hace pum pum Y mi pobre corazón hace boom boom Cada vez que te veo chiquita linda En la fiesta de Pepe que estaba yo tranquilo En eso llegó Marta con su blusa y dadilo En la fiesta de Pepe que estaba yo tranquilo En eso llegó Marta con su blusa y dadilo Las notas en mi pecho empiezan a sonar Los ojos se me salen y me pongo a temblar Las notas en mi pecho empiezan a sonar Los ojos se me salen y me pongo a temblar Corazón, corazón, corazón Mi corazón hace boom 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 boom, boom boom Mi corazón hace boom 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 boom, boom boom Mi corazón hace boom boom Y aquí está lo bueno, para que la goces ¡Ándale, ándale! ¡Hey! ¿Y otra vez? ¡Pues otra vez! ¡Ay, mañito! ¡Marca la Beto Pacheco! ¡Ah, saludo! Corazón, corazón, corazón Mi corazón hace pum-pum Pum-pum, pum-pum Mi corazón hace pum-pum Pum-pum, pum-pum Mi corazón hace pum-pum ¡Eh! ¡Suscríbete!